Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tremendo es el goleador de la Liga MX pero quiere irse para ser llamado en la Selección Colombia. La Selección Colombia está transitando un proceso de renovación con Néstor Lorenzo que le está dando resultados. Marcha Tercera en las eliminatorias sudamericanas tiene un interesante estilo de juego y cuenta con muchos buenos delanteros como Luis Díaz, Chucho Hernández o Rafael Santos Borré. Sin embargo, el entrenador se ha olvidado de un gran goleador en reiteradas ocasiones, Harold Preciado. Este atacante actualmente milita en el Santos Laguna y es el máximo artillero del torneo de apertura 2023 en la Liga MX con 11 goles en 17 jornadas, lo cual lo llevó a ser uno de los más pedidos por los hinchas cafeteros. Debe jugar en play-in contra Mazatlán FC para meterse en liguilla para definir al campeón del primer semestre, por lo cual puede seguir anotando. No obstante, el nacido en Tomaco hace 29 años siente que el fútbol mexicano no sería suficiente para ser considerado por el estratega argentino. Por esto, Harold Preciado desea irse a otra liga que le dé más visibilidad y ya tiene un pretendiente. De acuerdo con la información dada por Felipe Sierra, hay interés fuerte por parte del Chicago Fire de la MLS. Dicho 4 ya habría presentado una oferta, aunque no trascendió la cifra. Según Transfer Market, el surgido en Deportivo Cali está valuado en 6 millones de euros y tiene contrato con los albiverdes hasta el 31 de diciembre del 2024. Por otro lado, comienza venta libre de boletos para el Santos contra Mazatlán de decimos precio y cómo comprarlos. El torneo Apertura 2023 terminó su fase regular, por lo que ahora comenzará el play-in, instancia en el que los equipos que quedaron en el séptimo, octavo, noveno y décimo lugar buscarán clasificar a la liguilla de la Liga MX. Por ello, la directiva de los guerreros a través de redes sociales dio a conocer que ya comenzó la venta libre de boletos para que la afición albiverde apoye al equipo en el Estadio Corona. En este caso, Santos Laguna buscará su pase al enfrentar a Mazatlán este próximo jueves 23 de noviembre en el territorio Santos modelo a las 21.10 de la noche. Partido en el que de la mano de Harold Preciado, actuar líder de goleo y Juan Bruneta tendrán la tarea de marcar la diferencia para poder llevarse a la victoria. De esta manera, Santos buscaría seguir con vida para avanzar a la fase final. Este lunes, el Club Santos, a través de sus redes sociales, dio a conocer que la taquilla presencial y en línea ya se encuentra lista para la venta libre de boletos para el partido de play-in entre Santos Laguna contra Mazatlán. El horario de venta es de 12 p.m. a 8 p.m. o también los puedes adquirir en la página del Club Santos. El precio de las entradas va desde el más económico, que es Cabecera Norte, en 269, hasta el más elevado, que es en zona de Plateas, en 1181. Por último, Santos Laguna Femenil inicia pretemporada con miras al Clausura 2024. El conjunto de Santos Laguna Femenil inició este lunes sus trabajos de pretemporada de cara al torneo Clausura 2024. La escuadra albiverde disputará una serie de partidos de preparación en las próximas semanas, con las miras puestas en el torneo siguiente. El conjunto de Santos Laguna Femenil inició este lunes sus trabajos de pretemporada en las instalaciones de territorio Santos Modelo. Regresaron de vacaciones tras cumplir su periodo vacacional de dos semanas. Las guerreras se reportaron al trabajo con la intención de prepararse de la mejor manera para la nueva campaña. Durante esta primera semana, la programación consistirá en sesiones de reacondicionamiento, de lunes a miércoles, mientras que a partir del jueves se dará paso a las pruebas físicas, específicamente en aspectos de fuerza, velocidad y resistencia. Partidos amistosos posteriormente, la escuadra albiverde disputará una serie de partidos de preparación rumbo a la nueva campaña, los cuales serán comunicados próximamente. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.